Los aguaceros que se registraron la tarde y noche de este domingo provocaron problemas en estas comunidades en Pérez Celedón. Hablamos de El Llano, Savergri y El Brujo. Según reportes de la docente Gabriela Arias, el sector de El Llano prácticamente ya no hay paso, ya que se fue una parte del puente. Mientras que la conocida quebrada Cecilia cambió dirección y ahora pasa por la calle. Mientras quebrada Cecilia cambió dirección y ahora pasa por la calle. La Clementina rompió por otro lado e hizo más zanja. La Clementina rompió por otra calle. En el caso del río División, precisó que se alabó más y se llevó el paso que comunica hacia Piedras Blancas. Estas comunidades siguen siendo muy afectadas cada vez que llueve.